Hola, 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 les saluda Detección Coquimbo Hoy nos encontramos en este hermoso parque, este parque es el parque O'Higgins de Coquimbo Observen la belleza de parque que tenemos acá en el puerto de Coquimbo Muy bien mantenido, está impecable este parque Te queremos agradecer al municipio de Coquimbo que nos autorizó a poder realizar este capítulo el día de hoy Al interior de este recinto público Para realizar este trabajo de detección y además también poder descontaminar metálicamente De todo objeto que esté en los cestes o en el suelo del mismo parque Acompáñenos en esta jornada que se viene interesante Acá venimos en compañía de nuestro amigo Javier De Lorena Y de nuestro amigo Francisco Hola, hola a todos los amigos de familia Así que acompáñenos Acá podemos ver Esto es el mall de Coquimbo Es un mall relativamente que está aún nuevo Tiene un par de años no más Continuamos Acá tenemos una señal Y tenemos nuestros primeros 50 pesos Observen señores y señores Excelente, continuamos En el mismo sector Sigue otra señal más Así que la vamos a La vamos a investigar Estamos en el modo todo metal Miren Miren 250 pesos más Juntos Excelente, señoras y señores Se guarde y continúan Y acá tenemos una señal Observan Continuamos Acá tenemos una nueva señal Ahí salió Lo que fue Una antigua joyería Estaba bien abajo Continuamos Acá tenemos varias señales Son de 50 pesos pero Llevan bastante tiempo Encerradas Tapamos Y continuamos Acá tenemos otra señal Observen Esto es lo que salió Una moneda de 100 de las antiguas Que aún están en circulación Esta es del año 1998 Continuamos descontaminando El parque O'Higgins de Coquimbo Sacando toda la basura metálica Continuamos Excelente Siguen saliendo Siguen saliendo moneditas Más moneditas De 50 Estamos abajo De un arbolito Y en ese hoyito Que hay Y aquí va a tapar Ahí salieron Estos 50 pesos Está muy lindo el parque Ahí podemos ver Parte de lo que Iba a ser La recoba marina De Coquimbo Parte de la avenida La parte de la caleta De Coquimbo De los pescadores Ahí pueden comprar Los mejores productos del mar Todo fresco En Coquimbo Todo fresquito Del edificio consistorial De la municipalidad De Coquimbo Continuamos Una monedita Otra monedita Más de 50 Seguimos acá Abajito del mismo árbol Continuamos Seguimos acá Tenemos Una señal de 50 Ahí la tenemos Es una monedita De 10 pesos Continuamos Están enraizadas Las cultas Se puede cortar En una persona No la puedo sacar Porque Está con las raíces Observen La única forma De arrancarla Continuamos Siguen saliendo Las moneditas Observen 100 pesitos 100 pesitos Más Excelente Continuamos La idea No romper el pasto En todo gaso Cada vez que se Que se Que se Encuentra una Yagua Es lo principal Es lo principal Ahí se siente Y acá está Una moneda De 50 pesos Bastante Bastante Como vieron Ustedes Dañada Ahí está Ahí está 100 pesitos No romper el pasto ¡Gracias! 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 ¿Está bien? Continuamos Descontaminando el parque Basura Continuamos 50 pesitos más de cebollito Excelente Continuamos Vamos a investigar De qué se trata esta señal Observen Son monedas bien Están bien viejitas estas monedas Continuamos Descontaminando el parque Oji de Coquimbo Sacando toda la basura metálica Continuamos Excelente Vamos a ver al resto del equipo de detección Coquimbo Allá anda Francisco detectando con su Ahí tenemos a nuestro amigo Javier Detectando con su Simplex Y a nuestra amiga Lorena Con su Bankish Hemos logrado sacar bastante contaminación Estamos muy contentos Allá lo que se logra ver es el terminal de buses de Coquimbo Terminal rodoviario Continuamos Continuamos Bueno queridos suscriptores Hemos llegado al final de este capítulo Estuvimos detectando el día de hoy Acá en el parque O'Higgins De Coquimbo Le queremos agradecer una vez más al municipio de Coquimbo Que nos autorizó Para venir a A descontaminar metálicamente Este hermoso parque Observen que hermosura Está al costado del terminal rodoviario de Coquimbo Tenemos este hermoso parque O'Higgins Y vamos a irnos con el conteo de los hallazgos Acá tenemos los hallazgos de nuestro amigo Javier Con su Simplex Bastante monedas Como pueden ir viendo Monedas de 100 Monedas de 50 De 100 antiguas Y bastante basura Que Javier ahí Amablemente procedió a retirar del parque 1.850 pesos En monedas nacionales Y están escasísimas las monedas Sí, bastante Y gracias Javier por la limpieza ahí No, gracias Nos vamos con el segundo Lote de hallazgos de Lorena Con su banque 4.40 Salió de ahí Joyería Está bonito Está bonito Monedas de 500 Monedas de 50 De 100 De 100 de las nuevas Y moneditas de 10 Un trozo de candado Excelente Lorena Muy bien ¿Cuánto cuesta? 3.000 Muy bien Nos vamos con el amigo Francisco 3.000 Monedas de 50 De 100 pesitos Monedas de 10 Y también Francisco ahí se apuntó con una buena cantidad de descontaminación metálica Excelente Francisco Muy bien Aprovechando de encontrar moneditas bonitas Y sacar basuritas Limpiar Chiquillos limpian Muy bien Hay que llevarse la basurita cuando se viene al parque Exactamente Y nos vamos con un resto de simplex Monedas de 10 Monedas de 100 Monedas de 50 Una monedita de 500 también Ahí entonces si esto es un pedacito de aro Salió esta cosita que causó ahí el Pensaba que era de oro pero no Chatarrita nomás Un anillo también de fantasía Full tap Descontaminación Un aporte para el parque O'Higgins de Coquimbo Esto han sido los hallazgos del día de hoy Nos despedimos Nos despedimos con el amigo hoy Javier y Francisco y Lorena Hasta la próxima Chau 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 Chau